Atención Jesús Úñiga porque no se ve por donde No se ve para los Mexican Puppers Clarita está la forma, la estrategia El compás que lleva los de la secta De verdad mis felicitaciones para ellos Porque han trabajado durante muchos años Andrés Ellos no son improvisados Está llorando el niño hamburguesa Está llorando el niño Que le den una zumba para que aprenda a respetar a sus mayores Mejor que le den una hamburguesa Y ya con eso se va a rehabilitar Es como Popeye, a Popeye le das espinacas Al niño hamburguesa le das lo mismo Pues ahorita le están dando hamburguesa En forma de dolor Maroña Ahora se duele Le duele la cadera Ve su cuerpo, su rechoncho Cuerpo Maroña No puedes ver a alguien fuerte Es músculo en reposo Maroña Ciertamente Así es Entre ellos me cuento yo No, tú eres otra cosa Tú eres fino, bonito y elegante Bueno, a ver cómo Cómo reacciona aquí el niño hamburguesa Se le da una oportunidad más La vida La lucha libre Sabemos de lo poderoso que es este niño hamburguesa Tiene tonelaje Le gusta apretar en el momento fuerte Vamos a ver si esta secta pudiera equivocarse Después del hit No, después del error A ver si viene el hit Bueno, yo espero que ya te calles de una vez El niño hamburguesa no necesita que lo defienda Necesita renovar la póliza de su seguro Porque hoy la va a ocupar Crazy quiere reaccionar Vamos a ver si lo logra Ya conectó con el maestro espíritu Ya tiene sometido a Escoria Muy bien Muy bien Pon orden y calma a ese muchacho de Tulayor ¿Sabes qué? La secta está perdiendo fuerza Está perdiendo Crazy Crazy Tienes que apretar también Yo, yo, yo líder Yo líder ¿Quién tiene que venir? ¿Quién tiene que venir? ¿Quién tiene que venir? ¿Sabes que el niño hamburguesa? No, no Puede ser el niño hamburguesa No Puede ser el niño hamburguesa Niño, niño, niño hamburguesa Chusa Chusa del niño hamburguesa Con todo apareció Y le está dando la vuelta Aquí a la batalla Otra, otra, otra Y conecta la moto Y ahí está Otro Otro bien por el niño hamburguesa Ya están de regreso Los Mexican Powers Aquí tiene que ser Este es el momento Otra, otra Otra no Otra Otra que ya no, Maruña Dile a esta gente que ya no No me captura a la gente No me alborotes a la gente Son de tu familia Son de mi familia Qué bien por el niño, güey Qué bien el niño ¿Sabes qué? Que siga cenando Ahí está la repetición Vean ustedes Qué caída Y se la recetó Dos veces No puede ser No puede ser Seguramente ya tienen Fracturadas las costillas falsas Las flotantes O las flotantes Son lo mismo Hablando de falsas Saludos A unas vecinas Mira, mira Se quita perfectamente Escoria Ahora se van a la lucha Uno contra uno Pero niño hamburguesa Aquí saca provecho Ahora ya es otra lucha De aquí empieza ya Venga niño hamburguesa Ve la agilidad que tiene La patada Esa se llama La patada del Milocotón Perfecto Pues me gusta Tu forma de pensar Aunque no sea la forma correcta Entonces viene hamburguesa Sobre escoria No le tiene miedo Y recibe tremenda patada En la boca Del estómago Sí, del estómago Claro Patadas a las rodillas Aquí están Las clásicas Las clásicas Y derribadoras patadas A las rodillas Entonces conecta uno Dos Parecía Parecía que venía Tres Estaba lejos Pero parecía Que venía Escoria puede vencer Fácilmente A Joe 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 Líder Fácilmente Sí, fácilmente También Incluye súper fácilmente También Le clava las rodillas En la boca Del estómago Qué bien Lo hace Joe Líder De verdad Pidiendo tiempo Distancia Todo Líder, Líder, Líder Líder, Líder Líder Cómo es querido ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pues imagínate Ahí lo tiene Oh Y mira Lo clava El suplex Sobre la ceja Maloña Sobre la ceja Le da Le da Muy bien Estás atento a todo Estás disfrutando la lucha Muchas gracias Mi querido Tato Zúñiga Le pegó con la boca Del estómago Sí Venga Venga Niño Niño hamburguesa ¿Qué va a ser? Se va a saltar Que no lo haga el niño Que no lo haga el niño hamburguesa Que no Que no Que no lo haga Que no lo haga Que no Que no lo haga Este niño Con ese peso Hace cosas increíbles Maloña Milagrosas Diría yo Efectivamente Yo creo que tú No podrías hacer eso Ni en 20 años El niño No me lo dejes Por menos de 160 kilos Pero por lo menos Lo que marque la aguja Mañana Oh Paul Gryder Al estilo de Coexy Vamos uno Dos Apunto a punto Pero no Apunto a punto Pero no Si hay oportunidad La secta puede ganar Yo confío en la secta Ahí está el gran maestro De Wapan El Agrandadísimo Supergigante Maravilloso Su barco Ahora que Ahora que Quítate 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 No me estorbes Le dice Osa Crazy Claro Hasta un lado Le quita lo feo Y lo pone Espana Plana Uno Dos Y tres Señoras y señores Esta es una señora victoria Es una victoria Maravilloso Gente de toda la república Entérense La secta Es la número uno Nosotros Tenemos más En la lucha libre Triple A Tras la pausa Campeonato en parejas Triple A Los campeones Angélico y Jack Evans Se enfrentan a la Anarquía Daga y Steve Payne Y más adelante Espectacular Mano a mano Astro Arians USA Contra 0M Pentagón Junior Y en nuestra lucha estelar Los Cycle Circles Contra el Consejo Te invitamos a disfrutar La lucha libre Triple A Sin límite Este es nuestro próximo evento Grabado para la televisión 17 de mayo Nos vemos en Tapachula, Chiapas Palenque de la Feria Mesoamericana 20 horas Allá los esperamos Esta es la gira De las estrellas Triple A Sin límite Este 17 de mayo Nos vemos en Tapachula, Chiapas Palenque de la Feria Mesoamericana 20 horas Invitados todos Este 24 de mayo Tuxla Gutiérrez, Chiapas Explanada del Parque Bicentenario 20 horas Y todo el mundo quiere estar ahí Verano de escándalo 7 de junio Plaza de Toros La Concordia Orizaba, Veracruz 21 horas Eventos grabados para la televisión A continuación presentamos Campeonato de parejas La maldad de su religión La maldad de su religión Aquí está el Strong Style System Es el campeón crucero Y que hoy se va a volver campeón de pareja O sea que el destino Ya está marcado Cuando es tuyo Aunque te quites Y por eso Le damos la bienvenida Con ustedes Minatitlán Atención, atención Minatitlán Aquí vienen los ángeles De la lucha libre Este hombre es ex modelo Es un profesional Dedicado en cuerpo y alma A la lucha libre Minatitlán lo quiere saludar Minatitlán lo quiere apapachar Lo quiere sentir Porque hay explosividad Hay ese sentir de este hombre Que ya Se va adaptando al ritmo de lucha mexicano Poco a poco en el gusto De este bellísimo público Y aquí lo tiene Ya ha llegado Con ustedes En esta lucha de apuestas En esta lucha de campeonato Este joven que está acostumbrado A trabajar a la velocidad del rayo Como lo quería ver Minatitlán Desde temprano El público se retrató en las taquillas Para tener el autógrafo de este joven Los niños quieren ser como él Ya empiezan a bailar En todas las arenas que llegamos Le bailan Al estilo de este joven Es más ya va a tener una escuela Pronto, pronto De lucha libre Y siempre pasando a esto A esto que retara al sonido A la luz Impresionante el accionar De este joven Que le piden que baile Y él ni tardo ni perezoso Llega a esta plataforma Veamos ¡John Evans! ¡Lúchalo! Por el campeonato de parejas Los retadores de la anarquía Steve Payne y Daga Los defensores Angélico y Jack Eba Inicia la batalla Bueno pues vámonos Vámonos a la batalla Daga, Daga Que le dice al hijo del perro Platica con él Y le dice Quiero empezar a volar solo Dice quiero mi oportunidad En la lucha libre Triple A Como no El hijo del perro Que no es envidioso Le da la gran oportunidad Él sale entonces De ese concepto Momentáneamente No se va de los perros Del mal Mi querido Tanto suyo Ya se va con Steve Payne Ahora en una lucha De campeonato En una lucha de puesta Que van a salir chispas De aquí El favorito Por supuesto Son los técnicos Para ti Tato Me gusta así Claro Me gusta la actitud De Steve Payne Y de Daga Siempre retadores Ahora los actuales campeones ¿No? Y se va a ver De qué cuero sale más Correas Dirían las abuelas Se va a ver Quién tiene más capacidad Se va a notar Quién es más luchador Que quién Y me gusta también La actitud de Angélico Jack Eba Porque están exponiendo El campeonato Los campeonatos Son para exponirlos Y no para pasearlos Como lo hace Mario Panche Por ejemplo Mira Aquí ya lastimaron Steve Payne Se lastimó Steve Payne Claro Conseguió Angélico La verdad Una pierna De Angélico Sí Mira nada más Cómo pega Cómo pega Es un lugar Un luchador Qué bonito Perfecto De nada más Este super Super Spear Se salió Como no lo sé Pero Angélico Volvió a conectar Sus clásicas Pacanas Y no para Oqueras 1, 2, 2, 2, 2 Bájate Ese ladrillo Qué bonita planchita Pero llegó tarde Ahora viene Steve Payne Está buscando ser el nuevo campeón Imagínate lo que puede ser eso Ya la sociedad Tiene todos los campeonatos Maroñas Le falta este de parejas Y nada más Mira Pueden decirse muchas cosas Pero la verdad Es que los técnicos Poco a poco Se van posesionando Del mundo De la lucha libre Y mira nada más Los dos conectan Al mismo tiempo Las patadas Ven nada más La gran condición Que tiene Angélico Y el de Los Ángeles California Que toma Estamos viendo Con esta cámara Que se mueve Pero sensacional Si Dirías tú Haciendo generación Tras generación Un formato de televisión Maravilloso Este que le da movilidad Le da una profundidad maravillosa Hace unos beauty shots Increíbles Ahora viene Evans Contra Daga Daga Contra Evans Ambos muy jóvenes Ambos con muchas inspiraciones Buenos físicos Además gran fortaleza Pueden aguantar Una lucha de 20, 30, 40, 50 Más minutos Así fragorosa Como va a ser esta Contra las cuerdas Viene Evans Saltando por encima De la espada De Daga Daga Recibe patadas No la esperaba Porque puso toda la cara Maravilloso Y ciertamente Mi querido Tato Zúñiga Me gusta que vivas aquí La lucha libre Que es inmensa Que es lucha con clase Jack Evans Ve ahí Nada más Como tú señalas Apostando los campeonatos Esta batalla Va a ser sorda Va a ser seca Aquí viene Steve Penn Cuidado Atención con este candado Este candado Tiene una contra Se tiene que girar Perfectamente Lo hace Jack Evans Mira los dos metidos Que gran fortaleza Finalmente El de Los Ángeles Ahí le da un golpe A la nuca Pero bien Angélico Angélico para darle espacio Jack Evans Perfectamente Bien manejado Una lucha de campeonato Hasta el momento Bien Bien llevada por el tirante Pero no le tengo confianza Al tirante Se quita bien Jack Evans Aparece Daga Es conectado Es conectado Con esas patadas Este Daga Daga el de los perros Del mal Angélico Angélico Le vuelve a conectar Jack Evans Detalle